Me separo, a ver las castelletas, abrenme los bracitos, adentro, girito, contra giro, media vuelta, giro, contra giro, vuelvo a girar, media vuelta, girito, vamos que se acaban, media vuelta, girito, y me encuentro con mi compañero, se va la segunda, giramos a la nena, castañetas, adentro, giro, contra giro, media vuelta, girito, contra giro, contra giro, vuelvo a girar, media vuelta, giro, media vuelta, vamos regolando un chiquillo, y me encuentro con mi compañero, muy bien, a ver esos aplausos,